Estuvimos en esa reunión transmitiendo lo que fue un mandato acordado y encomendado a nosotros por los presidentes y presidentas miembros del MERCOSUR acerca de elevar ante esta alta autoridad de Naciones Unidas nuestra denuncia, nuestra preocupación y nuestra indignación sobre el sistema de espionaje global que ha sido revelado y develado por el señor Snowden acerca de las actividades de inteligencia ilegales que realiza el gobierno de los Estados Unidos contra ciudadanos en todas partes del mundo contra países, contra gobiernos, contra organismos multilaterales, contra empresas públicas y privadas nosotros estamos convencidos, como así lo afirmaron en una resolución nuestros presidentes y presidentas que esa práctica es absolutamente violatoria de los derechos internacionales en materia de salvaguarda de la soberanía e independencia de los países y mucho más allá es violatoria de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y de todos los países del mundo al violarse el derecho sagrado a la privacidad también le hemos manifestado de manera vehementa al secretario general de Naciones Unidas la preocupación sobre el intento de condicionar y presionar a los países que en el libre ejercicio de su soberanía han decidido otorgar o ofrecer asilo al joven Snowden por solicitud propia de él creemos que es un derecho de todos los ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo que se consideren perseguidos políticos solicitar asilo humanitario la exigencia de que definitivamente haya una solución a estos dos temas que son sensibles y de alta preocupación para la región latinoamericana el cese del bloqueo a Cuba y la plena reivindicación de la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas